Hoy me pido, es un tiempo para este amor Hoy me pido, es un tiempo para pensar Piensa que en tus ojos puedo ver Quien no me amas, quien no me amas como ayer Hoy yo sé, que ya nada será igual Y es una forma de nos poder darle sin a mi querer Sé que este amor, ha llegado a tu final Y que no hablo más atrás, y que te voy a perder Punto final, este es un punto final No me trates de engañar, este es un punto final Punto final, este es un punto final Sé que nunca volverás, que de mi te olvidarás Punto final Arriba, arriba, arriba Marquitos arriba, marquitos arriba Todo el mundo Lo nuevo, nuevo Punto Punto final Punto final, este es un punto final No me trates de engañar, que este es un punto final Punto final, este es un punto final Sé que nunca volverás, que de mi te olvidarás Punto final Cántalo y báilalo Sabrosito mi amor Primicia, primicia, todos cruzan esta primicia Punto final Punto final Hoy me pides un tiempo para este amor Hoy me pides un tiempo para pensar Pensar que sin tus ojos puedo ver Que no me amas, que no me amas como ayer Hoy yo sé que ya nada será igual Es una forma menos suele darle fin a mi querer Sé que este amor ha llegado a tu final Y que no habrá marcha atrás Y que te voy a placer Punto final, este es un punto final No me trates de engañar, que este es un punto final Punto final, este es un punto final Sé que nunca volverás, que de mi te olvidarás Punto final Punto final, este es un punto final No me trates de engañar, este es un punto final Punto final, este es un punto final Sé que nunca volverás, que de mi te olvidarás Punto final Punto final Punto final Escúchalo mi amor El encanto ¿De quién? ¿De quién? De corazón ¿Te quedó claro? ¡Pua! ¡Qué rico! ¡Yo también!